...a Venezuela de los familiares de los ex congresistas que la FARC anunciaron que serían liberados. Córdoba recordó que Colombia tiene 60 años de guerra que hay que rechazar y a pesar de las descalificaciones seguirá trabajando por la paz de ese país. Dijo también la senadora que el presidente Chávez sigue siendo el pilar fundamental del proceso de liberación de rehenes y la paz en Colombia. Precisamente sobre esta posible liberación, Marta Palma Troconi está en el Hotel Meriá siguiendo de cerca a los familiares de estos rehenes quienes ya están en Caracas, específicamente en este hotel y han anunciado una rueda de prensa que cambiaron de hora y Marta tiene los detalles también en las semanas de su llegada. Marta, nuevamente contigo. Sí, gracias Gladys. Bueno, nuevamente cambió el horario de llegada de los familiares y es que en un principio habían dicho media hora, posteriormente dijeron a las 5 de la tarde y ahora hubo un nuevo cambio y se adelantó y la rueda de prensa será finalmente a las 4 y cuarto de la tarde. Nosotros vamos a ver en este momento parte de las declaraciones que dieron estos familiares, recordemos que son 12 familiares de los tres secuestrados, cuando llegaron a Mequetí. Y vamos a ver parte de estas imágenes. ¿Cómo acabo hoy en Colombia? Carolina Pérez, el nombre de mi papá es Luis Eladio Pérez, senadora. Carolina, una vez te recibiste una noticia, ¿qué pensaste? Bueno, primero que todo, uno después de tantos años lo que busca es como verificar que sea una noticia real, que la fuente sea fidedigna y empezar a hacerte la idea de qué va a suceder, de esperar y tratar de ser paciente y mesurado con la información para que todo llegue a feliz término. Pero muy contenta. ¿Qué pensaba decirle a tu padre? Primero, pues, darle la bienvenida a la vida, yo creo, a la libertad, abrazarlo, que él nos cuente cómo fue su experiencia y empezarle a decir poco a poco lo que ha sido la vida sin él y ahora lo que tenemos construido para él. ¿Qué tiene construido para él? Mi hermano tiene ya una niña, entonces tiene su primera y única nieta y eso lo va a poner feliz. Mi hermano se casó, yo estoy comprometida, entonces le espera a él tener que subirme al altar en dos meses y él lo sabe porque yo se lo he dicho por mensajes. No, le tenemos la... yo creo que el orgullo es saber que pudimos seguir adelante, pero siempre extrañándolo y haciendo todo lo posible por los secuestrados. ¿Y cuál es tu opinión en cuanto a la gestión del gobierno venezolano en lograr un cambio militar? No, es que indiscutiblemente no solo es necesaria, sino que creemos que es la única solución. La mediación del presidente Hugo Chávez con la ayuda de la senadora Pia Córdoba indiscutiblemente ha sido lo que ha centrado este difícil, largo y tortuoso proceso. Llevábamos ya casi para siete años sin ninguna posibilidad de liberación, sin ninguna posibilidad de pruebas de supervivencia y solo a través del trabajo de ellos. Nosotros hemos venido logrando este espacio tan importante para los secuestrados en Colombia. Gracias. 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 Hola. Disculpe, primero me dices su nombre completo. Ángela Rodríguez de Pérez, esposa del senador Luis Eladio Pérez. Ángela, una vez que recibiste la noticia, ¿cómo la tomaste? Bueno, con muchísima alegría, también con muchísimo compromiso respecto a la suerte de las otras familias y de los otros compañeros de cautiverio de mi esposo. Con una gratitud inmensa hacia el presidente Hugo Chávez, hacia los países amigos también que vienen apoyando las gestiones del presidente Hugo Chávez y lógicamente con la senadora Pia Córdoba, quien ha hecho un esfuerzo muy grande por la libertad de mi esposo y por la libertad ya creo que vamos a completar cinco. ¿Han sido cinco años detenidos? Seis años, siete meses. Seis años y siete meses esperando esa llamada, esperando ese comunicado. Luego podrán entender la alegría de nuestra familia de volver a recibir a Luis, de abrazarlo y decirle bienvenido a la libertad. Gracias. A usted. Suida, de Yanira, primero me dices tu nombre completo. De Yanira Ortiz de Beltrán. ¿Cómo estás? Orlando Beltrán Cuellar. De Yanira, una vez que recibiste la noticia, ¿qué pensaste? Bueno, cuando recibimos la noticia pues fue mucha alegría, sentimientos encontrados, porque queda un gran grupo de las personas que están con él todavía allá. Sabemos que tenemos que seguir trabajando. Agradecemos mucho al presidente Chávez, a la doctora Pia Córdoba por este trabajo. Es el fruto de lo que ellos han hecho, la liberación de Consuelo, Clara, y ahora mismo la liberación de nuestros familiares. Entonces, vamos a volverles a pedir que hay que seguir de la mano con ellos para que puedan regresar el resto de rehenes. Yo sé que no es fácil, pero yo sé que el presidente puede. Bien, estas fueron las primeras declaraciones de parte de los familiares de los tres secuestrados. Ahora vamos a ver las imágenes cuando ya estos 12 familiares están entrando al Meliá, Caracas, en el momento en que aproximadamente fue a las 2 y media de la tarde, ya cuando llegaron estas personas, un poco antes de que se anunciara finalmente esta rueda de presa. Bien, ven como en este momento están llegando los 12 familiares. Recordemos que son familiares de Gloria Polanco, quien fue secuestrada en el 2001. Allí vemos a sus tres hijos, Daniel, Jaime y Juan Sebastián, por parte de Luis Eladio Pérez, quien fue secuestrado en el año 2000. Se encuentra su esposa Ángela de Pérez con sus dos hijos. Su hijo varón viene con su esposa y su bebé. Y su hija, a quien vieron también declarando hace pocos minutos, que comentaba que acaba de comprometerse y que espera que su tarde la compañera para su boda, que se realizará en dos meses, también está aquí. Y por parte de Orlando Beltrán, quien fue secuestrado en el 2001, se encuentra su esposa de Yanira Beltrán, sus dos hijos y el cuñado, es decir, el hermano de Orlando Beltrán. Estas imágenes que ustedes están viendo son de las 2 y media de la tarde. La información que en un principio se había manejado es que ellos iban a declarar casi inmediatamente luego de su llegada. Nos habían dicho incluso una media hora después que ellos iban a subir a sus habitaciones, reposar un poco, guardar las maletas y finalmente bajarían a la rueda de prensa. Posteriormente nos anunciaron que sería a las 5 de la tarde, cuando finalmente sería este encuentro con los medios esperados de primeras horas de la mañana. Y finalmente nos acaban de anunciar que será a las 4 y cuarto de la tarde. Nosotros vinimos a primeras horas para acá, para el Hotel Meliá, y todavía ni siquiera aquí tienen información de si finalmente estos familiares, estos 12 familiares iban a venir para acá, para el Hotel Meliá. De hecho, la gente de tanto de protocolo como de comunicación nos informaban que no tenían ni idea. Ellos iban a estar aquí hospedados. Sin embargo, poco a poco fue cambiando la información hasta que pudimos confirmarla y ya el personal de cancillería que se encontraba aquí nos confirmó que ellos iban a estar aquí y que iban a haber una rueda de prensa. También nos han dicho que ellos no van a declarar sino solamente aquí esta rueda de prensa, así que no esperen otras declaraciones por otros medios, ya sea vía telefónica o de otra manera, porque ellos van a declarar solamente en esta rueda de prensa para todos los medios de comunicación que nos encontramos aquí. Y entonces hará a las 4 y cuarto el nuevo contacto para llevarles a ustedes esta rueda de prensa en vivo con los 12 familiares de estos tres secuestrados. Retornamos a los estudios contigo, Gladys. Marta, buenas tardes. Y se suma otro secuestro a la lista de casos venezolanos. Rogelio Peña, productor agropecuario de Varinas, denunció que su hermano Rodolfo Peña fue secuestrado en la mañana de este lunes por desconocidos armados en una finca ubicada en el municipio de Varinas. Además, el productor aseguró que su hermano no posee bienes de fortuna y es una persona joven que presidió la Cámara de Comercio de Varinas. Con esta información nuevamente hacemos una pausa y en breve más de Noticias Revolución.